Muy buenas a todos, soy TheFate y os traigo un nuevo vídeo comentario Vamos a ir con la segunda partida de esta semifinal entre el equipo C y el equipo Terran Tenemos a Sainz que viene a ganar la última partida y le tocará nada menos que contra Royal el Terran Así que nada, vamos a llegar al tema y bueno, para los que estéis viendo este vídeo oculto El día 12-13 de abril, pues nada, aprovecharlo Para los que lo estéis viendo ahora posiblemente mediados de mayo, principios de junio Pues nada, que sepáis que estos vídeos los he estado grabando un poco para la gente que ha sido miembro durante estos meses en los que está de parón Pero bueno, ya comenté que los voy a hacer ahora más o menos públicos Y que mi objetivo es empezar a grabar más o menos, al menos un vídeo o dos a la semana de partidas de KCM Sé que es menos de lo que estaba antes, mucho menos, pero es un poco lo que tengo tiempo Y creo que bueno, pues espero que lo disfrutéis y sigamos compartiendo este juegazo que es StarCraft entre todos Así que nada, vamos a llegar al tema, vamos a poner la partida entre Sain contra nuestro amigo Royal Que deberíais estar viendo ya en pantalla ahora, si mal no me equivoco Así que nada, voy a ver un momentito que está viendo bien, si está viendo todo perfecto Así que nada, tenemos mapa, obviamente, como podéis ver es Silphith, Neo Silphith Y bueno, pues tenemos ahí al Terran haciendo esta muralla tan clásica en Neo Silphith En la que como podéis ver el jugador Terran, pues a pesar de que no bloquee todo Porque realmente en Silphith no se puede, hay unas piedras que impiden el bloqueo completo Sí que lo que permite es que un rush de Zellings sea más fácil de parar Ya que pues solo podría entrar por el checkpoint ese que tienen las piedecitas Y con poner un par de trabajadores ahí o hacer un drill, podría más o menos taponar fácilmente Mientras que obviamente se lo deja hasta abierto Y entonces Zellings va a ser mucho más difícil Así que el simple hecho de poner esto ahí, pues te va a hacer por ahora como Terran Tener un poco menos de miedo o más fácil la defensa contra Zellings Aunque es verdad que luego te puede complicar un pelín la tarea contra Mutaliscos Ya que esos depósitos están un poco más expuestos en la parte frontal Y los Mutas muchas veces te pueden atacar Y tus Marines tienen que pasar por el Chopin que tú mismo has creado Aunque normalmente se puede levantar la barraca para abrir un poco más la zona Y si pasan en línea por el Chopin de arriba, pues los Mutas los van a poder cazar de poco a poco De uno en uno en fila Así que tiene pros y contras, vamos a decir Bueno, vemos un poco aquí que nuestro amigo Sain está poniendo una tercera Rappi Antes de gas, esto no es demasiado normal Ya que como muchos sabéis Lo normal suele ser hacer el 12-11-10 Es decir, 12 hatchery, 11 pull, 10 gas Como vemos está haciendo nuestro amigo Sain Un 12 hatchery, ha hecho un 13 pull Y está haciendo ahora un 13 hatchery En vez de meter el gas rápido Y bueno, como vemos, pues aquí ya Royal lo va a ver Va a ver obviamente que no hay gas Y los coreanos son buenísimos y saben perfectamente que esto significa Que hay una hatchery por algún otro lado Vemos ahí que Royal ya seguro que ha visto Que no hay gas Así que sabe perfectamente que hay una tercera a otro sitio Y aquí lo normal, lo que suelen hacer los Terran es Meter a Bunker en esta tercera Literalmente para forzar varios Terlins Y hacernos padronear Vamos a ver que decide hacer Royal Porque obviamente no está obligado a hacer ningún Bunker en ningún sitio Pero lo normal suele ser, como digo, el tratar de poner este Bunker en la tercera Aunque por ahora no hay Bunker Así que bueno, pues el 3 por ahora se ha salido con la suya Esto favorece claramente a Sain ¿Vale? Meter la tercera, si no te la aprietan y tal Pues por ahora sale con ventaja Y bueno, vemos aquí ya quizás un poco por qué Royal no ha metido el Bunker Y es porque, como vemos, en vez de meter el gas y meter el más uno y demás Que sería un poco quizás la salida más, no sería estándar Porque la que está en 2 Royal también es muy estándar, el W barra K Como vemos el Terran está haciendo W barra K y luego gas Por lo tanto va a poder apretar con Steampax Y con varios marines la tercera un poco más adelante Así que ya la está buscando, la tercera con el STV Para saber dónde tiene que atacar Quizás ella sepa un poco por cómo está jugando Sain Que quizás la tercera está por ahí Y Royal Embree va a tener 5, 6, 8 marines Los que va a poder atacar muchísimo antes de que estén los Mutas Como vemos Sain ha retrasado muchísimo el Aler Que la está metiendo ahora, que se invito 4 Así que va a tener que defender esa tercera Y la natural, los dos sitios De alguna manera La manera más barata sería con Zerlings Ya que te permite defender con los dos sitios a la vez Solo con Zerlings Mientras que la manera un poco más cara Pero mejor a largo plazo sería con Sankens Pero te obliga a meter Sankens en la natural Y en la tercera base Y esto te cuesta un montón de minerales Y un drone, bueno, varios drones mejor dicho Y pues se complica Vemos un poco que Sain se ha decidido un poco Por hacer varios Terlings para tratar De parar el posible push del Terran Aquí sería rarísimo Pero rarísimo que Sain Se tirara ataque con los Terlings Sobre todo porque con el rol está viendo cuántos marines hay Así que sabe que ni de broma va a poder entrar ahí Así que lo que tiene que hacer el Zer es Tratar de mantener el sostén con vida Para evitar que el Terran pueda salir a placer Y bueno, aquí Royal Lo único que tiene que hacer es sacar un par de médicos Tratar de sacar un par de Fire Batch Y entonces salir después Para tratar de atacar antes de que estén los Mutas Si el Zer va a poder sacar Mutas Se defiende contra los Mutas Sin ningún tipo de problema Entonces va a haber bastantes problemas Para el... Perdón porque me he quedado... Ahora estamos ahí, ya lo veis Perfecto, perdón Porque justo que os comentáis Vemos un poco que está haciendo las pilas para Zerg Y lo que comentaba Es que el... El jugador Terran quiere intentar apretar Antes de que los Mutas estén Y obviamente los Zerlings no están mal al principio Contra la marines Pero cuando hay marines y Fire Batch Y médicos no es tan fácil Así que cuidado porque hay cazos médicos Podría cazar el segundo médico quizás Va a cazar el segundo médico Importante, importante Esos dos médicos Que son los dos primeros médicos Lo que significa que son Los que más energía tienen Y por lo tanto Va a tener bastantes problemas El jugador Terran ahora de apretar Porque... Realmente los marines y los Fire Batch Son muy importantes Son muy fuertes por el Steam Packs Si no puedes curar el daño Que te hace el Steam Packs Con una médica 2 Va a ser muy difícil que sean efectivos Y le ha dado bastante tiempo a hacer esa jugada Esa jugada ha sido muy buena Muy fuerte El jugador Zer con esto Consigue ganar bastante tiempo Como veis ahora el Terran Tiene que tardar más a salir Y ahora cuando ya salga La espiral ya debería estar prácticamente terminada Vemos un poco como el Zer empieza a hacer Varias Sankens en la Natural Que es un poco el punto Más vulnerable entre comillas Ya que en el otro hay una rampa Y es más difícil que el Terran pase Así que en la Natural se hay que hacer varias Sankens Intentando evitar el push de Royal Empieza a hacer los Mutas ya Y parece que por ahora Sain ha conseguido defender con éxito Aunque... Bueno, ha tenido que hacer 4 o 5 Sankens Que no es tampoco gratuito Así que no diría que tiene una ventaja Ni mucho menos Después del intercambio Ya que como vemos ha tenido que forzar varias Sankens Y hizo también mucho Zerling Y normalmente Si hubiese gustado solo tenía que hacer una a las dos O hacer solo Zerlings O hacer solo las Sankens Así que bueno Vamos a ver porque ahora Vemos ahí ese Evolución Chimbre rápido Podría ir a Crazy Serge Aquí quizá nuestra Miros Sain Con ese gas tan rápido que tiene Y con esa Evolución Podría intentar hacer el Caparazón Directamente Y saltarse los Lurker Es arriesgado Pero bueno Sinceramente con el gas tan rápido que tiene Se puede intentar Se puede intentar Obviamente va a hacer mucho Mutas Pero ahí ya le vemos como Realistir a la Escala Natural Le ve rápidamente El Evolution Chamber Y aquí ya Si Royal ve esto Sabe que no tiene por qué Tener miedo a los Lurkers Y por lo tanto Lo único que tiene que hacer es Muchas veces Defender ahora la fase Mutas Y tratar de atacar Antes de que existan Esos Ultras Y hay un timing En el que normalmente El Zerling y el Lurker Para defender Que ahora no va a tener Así que Royal Parece que lo ha visto todo Y sale rápidamente A meter presión en mitad del mapa Busca apretar un poquito Y vamos a ver como se asigenia Royal Porque Es complicado Es muy difícil saber Cuando hay que atacar Pero es importantísimo Hacerlo bien Es decir Cuando el Zerling va A Ultras directo Saltándose los Lurkers Que es lo que parece Que está haciendo Al menos Sainz Si atacas muy pronto Y los Mutas Te matan a todos los Marines Pierdes Porque luego El Zer Una vez que ya recuperas La fuerza Ya tiene los Ultras Y si atacas demasiado tarde Y el Zer ya tiene los Ultras Entonces Pierdes Porque esos Ultras Tienen el Capazón rápido Y normalmente No vas a tener más afuera Entonces hay que Intentar atacar Justo en el punto exacto En el que el Zer Ya está invirtiendo En esta Colmena En esta Queen Está empezando a hacer La carne al Ultralisco Y todavía no tiene los Ultras Pero todavía Pues eso Como digo No los ha sacado Pero Pero ha invertido en ellos Entonces es importante Vemos aquí un poco a Sainz Como empieza a matar Varios trabajadores Ahí con los Mutas Esto es importante Retrasar al Terran Como Zer Justo por lo que os comento Cuanto más retrasar al Terran Si tú consigues tener los Ultras Con Capazón Velocidad y demás A pesar de que quizá No tengas el Defiler Vas a poder aguantar bien Mientras que Si el Terran te consigue apretar Antes de que tengas los Ultras Es prácticamente imposible Ganar la partida No sé un poco Cómo aprovechar Ahí el rebote de los Mutas Para poder atacar el Depósito Y bueno Por ahora parece que Sainz Le está yendo más o menos Como quiere la partida Pero bueno Royal ha tenido la información De que estos Ultras Van a venir bastante pronto Y otra cosa muy importante Que se puede hacer en esto Es Que el Terran Puede jugar a macro Bastante rápido Es decir Como veis el Zer Está jugando Ultradefensión Muchísima Sanken Y demás Así que Otra manera que he visto Muchos Terran jugar Es Con los Marines Defendiendo una tercera Bastante rápida Ya que el Zer Solo tiene Mutas Y 4-5 Zerlin No va a tener Lurkers No te va a poder con Lurkers En cuanto tienes 2-3 Vessel Incluso sin el tercero Con 2 Vessel Ya puedes defender Prácticamente cualquier base Así que Otra manera En la que juegan muchos Terran En vez de intentar Hacer daño Antes de que los Ultras lleguen Es Tratando de expandir A 3 o 4 bases Es decir Tener 3-4 bases en total Es decir Obviamente no vas a tener 6 bases Cuando vengan los Ultras Pero Tener 4 bases Contra 3 del Zer Y tratar ahí Un poco De ganar a macro Cuidado porque el Zer Vemos que con el Más S1 empieza a matar Un montón de Marines Así que Cuidado porque Podría empezar a hacer algo daño Tiene que reparar Y el Terran Menos que intenta Pero los Mutas Empiezan a atacar a los Trabajadores Que parecía que iban a rodear Ahí la Torreta Para repararla Buen daño por ahora Por parte del Horshine Y bueno Por ahora Royal aguanta Sigue teniendo varios Marines En mitad del mapa Pero ya tenemos el Vessel Los Ultras todavía no han salido Vemos ahí la segunda Vuelta en Chamber Para hacer ese Más uno de ataque También importante Normalmente quieres tener 4-1 4-2 Bueno si tienes 5-2 Ya es la leche 4-1-5-2 Así que bueno Vamos a ver porque Tenemos por ahora A un Royal que sí Ha tenido información Pero por ahora No parece que esté Atacando en ese fuerte Pero ahora es el momento En el que tenemos el Vessel El Vessel puede tirar Y radiar a los Mutas Para neutralizarlos Y el Zer por ahora Solo tiene sangre en Colonies Los Ultras A pesar incluso De que los sacase ahora el Zer Tampoco son fuertes Necesitas tener El 4 de armadura Y el... Para que sean efectivos Es decir Sacar Ultras Sin El Kinex Y si en el más 2 La armadura O el caparazón de Zer No son demasiado fuertes Porque normalmente El Terran consigue llegar A más 2 rápido Así que se trata De que tú Con las subgrades De caparazón Iguales a las del Terran Si puedes Incluso estés una por encima Y obviamente Tienes que tener La mejora de la armadura De los Ultras Porque se tira directamente Royal Antes de que estén los Ultras Como vemos aquí Se lanza un poco el cerco Los Mutas al ataque Tratando un poco De defender Sigue habiendo Muchísimos marinos Parece que los Mutas Por ahora están aguantando bien Pero se empiezan a caer Varios de las Sankens Hay 4 ya Sankens El Terran que sigue avanzando Cuidado porque parece Que no está aguantando Suficientemente bien Nuestro amigo Royal Los médicos todavía Tienen mucha energía Royal Que parece que está Matando todo Sankens Que como comentaba Está abriendo toda la Sankens No está En la cara del Terranisco Y cuidado porque encima Le pueden tirar también No solo los Ultras Sino también la Evolution Y parece que Royal Ataca justo en el momento Preciso en el que comentaba Chichi En el que No hay Ultras todavía O si los hay Como hemos visto Justas en el final Y no tienen la mejora Así que perfecto El timing de Royal Atacando justo En el momento preciso En el momento correcto En el que No hay Ultras todavía Pero en el que El Cerja ha hecho Mucha inversión En los Ultras Muy buena partida En el que ya tengo BSA además Para neutralizar Los Mutas Y no para matar Los Mariners Así que nada Maravilloso Maravilloso el juego Por parte de Royal Que con esto Empata uno Esta semifinal De la KCM Y la verdad Que es una partida De libro Por parte de Royal O sea Literalmente Estratégicamente perfecta Quizás ha hecho Algún fallito de micro En la defensa Y demás Pero estratégicamente perfecta El ataque en el momento correcto Las jugadas bien El ataque bien Con los Bessels Todo junto Perfecto Sin entretenerse Con demasiadas cosas Sin atacar demasiado pronto Metiendo presión Para obligar Al Cerace de Zenith Y luego Sankens Que también es importante Para que no esté Tampoco Súper arriba El jugador El jugador Cergen Economía Y bueno Con esto Royal Empata uno Y veremos A ver quién saca El equipo Cer en la siguiente Porque tenemos todavía A Soma Tenemos también A Queen ¿Quién más? ¿Quién más? Tenemos por aquí Tenemos creo que también A Hero Así que cualquier de esos tres Podría ser el siguiente O incluso podría volver A ser el propio Sain Ya que recordar Que los jugadores Cada equipo Puede repetir un jugador Que haya caído Aunque sería muy raro Que repitiesen Justo después de perder Una partida contra Royal El mismo jugador Pero podría pasar Así que nada Pues hasta aquí Esta segunda parte De ese final Espero que os haya gustado El video comentario Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima